Hola amigos de Soy Motero, hoy os presentamos la Yamaha FZ8. Esta naked japonesa sufrió el actual restyling hace dos años, aportándonos como principales diferencias respecto a la generación anterior, un nuevo escape y la adopción de suspensiones regulables. El motor deriva de la anterior generación de R1, el cual ha visto reducida su cilindrada y suavizada su entrega de potencia. Como todos los tetracilíndricos tiene una curva de potencia bastante peculiar, perezoso en la parte de abajo con un bache en medios y una patada increíble a partir de 7.000 revoluciones. El cuadro es sencillo y de fácil lectura, con un gran contrarrevoluciones y un display digital que nos permite ver en todo momento a la velocidad a la que circulamos. Echamos en falta un indicador de marcha en granada o un mando remoto que nos permita movernos por los displays del dispositivo. Parte del encanto de este modelo es que se trata de una de esas motos que se disfruta pilotando sin ayudas electrónicas, con un chasis muy noble que nos permite corregir en todo momento mientras trazamos las curvas. Esta unidad de pruebas no disponía de ABS, pero sí es una opción bastante recomendable a la hora de ir a comprarla. Disponible en vuestros concesionarios, con un precio a partir de 9.100 euros, sin duda, se trata de una de las mejores Naked 800 que podéis encontrar en su segmento. Si queréis saber más, os recomiendo que leáis la prueba en soymotero.net. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!